Música Hay diferentes tipos de vehículos estándar De acuerdo que a veces piensas que ya lo hemos visto todo Que ya estamos llegando a unos niveles que no pueden evolucionar Y cada año te sorprendes Cuando ves tecnológicamente el futuro de algunos vehículos que las marcas presentan Ves algunas cosas y crees que realmente es imposible Yo creo que en los próximos años va a cambiar la forma de conducir Vamos a llegar a, creo, que a mí no me va a gustar seguro Porque yo quiero conducir, soy de los que me gusta el cambio manual Y estas cosas, pero sí que con las nuevas tecnologías Con la electrónica, al final creo que los coches irán solos y guiados por internet Que creo que va a ser muy triste llegar a ese momento Pero sí que es brutal, sinceramente A nivel estándar de usuario Las evoluciones que ves constantemente Hace años que crees, tanto en las motos como en los coches Ves que hemos llegado a los toques Y cuando ves proyectos de las marcas Te das cuenta de que no sé dónde vamos a llegar A nivel de competición es la locura siempre Estamos siempre buscando mejorar todo lo que tenemos A veces te crees que tienes ya el mejor setting de suspensiones Que tienes el mejor motor, la mejor electrónica El mejor cambio de marchas Y al final te das cuenta que el siguiente año Te llegan con las suspensiones mejores Con un cambio mejor Por lo tanto yo creo que el ser humano es brutal La capacidad que tiene por inventar Por enseñar, por aprender, por cambiar cosas Yo creo que sinceramente por ahora no veo un toque Creo que todo va a cambiar mucho Espero que cambie bien, sinceramente Porque ahora los coches ya casi van solos Y yo soy de los que me gustan los coches Que se puedan conducir Que la parte humana influya El arte de conducir, ¿no? Sí, ahora Cuando uno como espectador está visualizando una carrera Ese arte, aparte de la tecnología Del piloto, que al final es la vanguardia Claro, es lo que se está perdiendo un poco Ahora a veces, por ejemplo en la Fórmula 1 Que a nivel tecnológico a lo mejor es lo más high level Que hay actualmente A veces te das cuenta de que hay una parte más importante Tecnológica que humana O sea, a veces te dices O sea, el piloto hace algo Sí que hace, por suerte hace aún Y espero que no cambie Espero sinceramente que volvamos a lo que era antes Así que es verdad Por niveles de seguridad Por muchas otras cosas Ahora los coches son mucho más seguros que antes Y tenemos que seguir luchando Tanto en el coche estándar Como en las carreras, ¿no? Creo que la seguridad por delante de todo Sobre todo cuando ves los dramas que hay Cada fin de semana Que hay tantos accidentes Pues yo creo que la tecnología Ha ayudado muchísimo A que con la cantidad de vehículos Que funcionan cada día Haya menos accidentes, ¿no? Lo que pasa que esto sí que Es importante que nunca pare de evolucionar Y que cada vez haya menos accidentes Sobre todo, ¿no? Aunque a veces no lo veamos Y a veces tengamos Pensemos que un deporte es muy individual Sin un colectivo alrededor de uno Nunca puedes ganar nada A lo mejor podemos imaginar que No sé, un deporte individual El golf, por ejemplo, ¿no? Yo estoy seguro Sin un buen carry Sin un buen entrenador Sin un buen técnico Sin que tengas unos buenos palos Que te adaptes bien O sea, que hay un conjunto de gente Que hace que te sientas bien Y que tengas la posibilidad de ganar, ¿no? En este caso nosotros es lo mismo Nosotros sin un buen copiloto Sin un buen mecánico Sin un buen ingeniero Sin un buen... Estúpido, pero un buen chofer Que conduzca el camión Durante mil kilómetros Para llegar al otro bivac Si no te llega tiempo Y no puedes reparar tu coche Pues porque sirve tener un gran piloto Por lo tanto Yo creo que en el deporte en general Hace falta un buen conjunto Para conseguir los éxitos Y yo creo que la gente que olvida eso Está equivocada Sinceramente Nosotros en nuestro equipo Somos más de 100 personas Que trabajan para... No todos para uno No todos para mí Porque hay más pilotos en mi equipo Pero sí que cada persona Tiene su importancia En las victorias En las derrotas En los resultados finales De cada competición Primero es importante La pasión para tener éxito O sea Yo creo que en el deporte Y en la vida en general En el trabajo En todo Uno que sea apasionado De lo que hace Y que tenga la suerte De encontrar su camino ¿No? En este caso yo he tenido la suerte De encontrar mi camino De encontrar mi trabajo Que es ser piloto Pero cada... Yo pienso que una carrera Como el Dakar Es una carrera extraña Una carrera difícil Una carrera larga Que tiene momentos ¿No? Tienes momentos altos Bajos Tienes momentos Que lo estás pasando mal Momentos que lo pasas bien Momentos que disfrutas conduciendo Momentos que no canto Pero en todos Hay una pasión Y unas ganas Para hacer lo que tú estás haciendo ¿No? Por lo tanto No es que haya un momento Más o menos Sino que está la pasión ya De base ¿Y esa pasión Y ese camino ¿Dónde nos llevan en el futuro? ¿Hay algún planteamiento ya? ¿Cuáles son las próximas carreras? Bueno, sí, claro Nuestra pasión Y nuestro trabajo Que pasa Tampoco lo vemos como un trabajo ¿No? Y es curioso Porque yo no tengo la sensación De estar trabajando en algo Tengo la sensación De hacer algo Que me apasionaba Que es un sueño De niño Hecho realidad Y por tanto No tengo esta sensación De trabajo Pero nuestra forma de ser Nos da todo el día Ya pensar En lo próximo ¿No? Yo cuando este año El Dacar me fue mal Ya pensé en el próximo En el 2016 Esto hace también Que la vida nos pase muy rápido Que esto es un problema Pero yo creo que la disfrutamos mucho Y ahora ya es esto Es pensar en las próximas carreras En el próximo año Y en intentar ser mejor Cada vez Pues muchas gracias Gracias ¡Gracias!